One two men, one two, one two men Yo, en paz, hey yo Estoy sintiando el asocio, guardo que corta Abro la puta boca, socio y esta ronda De mierda explota, a mi no me jodas Suelto una barra como parece bombas de backup No te aguantas los tracks y te saca, hey yo En paz, nega, estoy soltando este rap anti-wiga El mejor rap de verdad, dejando la superficie en caída Estoy viendo esta mierda como Al Qaeda Viendo como las neuronas, como bombas juegan El yo así entra, reinventa El rap de los noventa y de Anduera tiene la receta Acá te chuz, me cago en tu crew Sucesor de Jesús, sujetando la cruz El super rap acá, te sacan cuando escupen el track En la verba la ca, 47 Como Jack, Tabum, te arrasa Te saca de acá y de Anduera te da masa Sucesor de Jesús, sujetando la cruz Tu traición Judas hace que opaques la luz En cambio yo no llegué acá con autobús Llegué esforzándome, cargando la cruz Y sé que todo el tiempo valga Que te tiemblen las piernas mientras se te apretan las nalgas Cale fuerza en los hombros cargando la cruz en mis espaldas Nunca dejé mis sueños por la falda Tome la muerte cerca, la mente despierta Cambié líneas de esta por la línea de la merca Y después te lo di vuelta Desde ese momento siento mi vida estar resuelta Chavo, estoy re rapero y me representa Te hablé del Kim Kami, del Wiggy de los noventa Pero hombre, empezá a forjar tu nombre Pasaron treinta años y es hora de que lo afronten Cambio Ok, ok, es el alabalú El alabalú El alabalú Tres, dos, uno Lo que me sucede es por consecuencia Aunque todo lo haya preso en el humano y su ciencia Cuando Jesús carga la cruz Su indiferencia Es llorar con los humanos, la sucia ignorancia Adicto a las sustancias Algo que me aleja de aquello y su permanencia Un humano con fragancias Mala con sentido de vana pertenencia Me he odiado tantas veces Tantas boludeces, estupideces Que me he dicho, pensando como si a veces Tengo dos mentes Y ellas no se obedecen Última Fuck that motherfucking G I'm a fucking G Como Polo G What a fucking meme Oh Ellos me vieron siempre así Como un fucktologo del coco Porque así me peen ¡Bien! Por dame un ruido No se melecen un ruido, los pibes Vamos con la vuelta, jalabalúsa Si yo digo jala, ustedes dicen balusa ¡Jala! 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 Soltame ese bichoné Uno ¡Una! ¡Oh yeah! Es un momento más me pienso y no sé Si quieres buscar salir A veces no encuentro siquiera el amor Porque en odio me perdí Hablando de jefe Mi cerebro, el café se me induce a quedarme solito en mi cuarto Pensando que carajo me sucede que todos los días me lo pienso tanto No es el cambio, falta uno de esos que yo irradio El sol con su mantra me hizo un baño Y me trajo a que un par de raperos le haga daño Hermano, escúchame, ahora es mi momento Me encanta escuchar, terapia, tramitismo y lindos sentimientos Vos sos re rapero, tu rap lo siento adentro Y rape hasta piola que dejé que rimes en mi tiempo Yo, que rime en tu tiempo, tu tiempo lo reviento Porque te lo cuento, estoy viendo la arena en el desierto A mí no me jodas, socio, estoy escupiendo este rap que no tiene negocio El hambre del mundo no es rap, es odio Ok, esta vez es como mucha Mary Jane 3, 2, 1 Muchas gracias por permitirme explayarme Parece que mostren mi vena y quieren sangre A veces vengo a la plaza a quedarme y otras tan solo a purificarme Yo siempre me quedo porque este es mi momento Es donde descargo toda la pena que yo tengo adentro, es en los eventos Mi compañero dice que vive en el desierto Un montón de niños deshidratados te dicen que eso no es cierto Yo, hermano, no estoy deshidratado, estoy alimentado por el rap que no has estudiado No suena en tu condado malo Así te lo suelto, raperos planos Porque soy sincero, te muestro desde el cero todos los grados El rap no suena en mi condado y eso es verdad Porque estoy a 350 kilómetros de acá Tal vez el rap de acá no llegó a mi ciudad Pero yo soy re rapero y no pienso hacer llegar Yo me confundí, estoy escupiendo esta mierda No sé lo que decir cuando yo entro en el beat No suena tu zona, pero sueno mejor que B.I.G. Estoy sujeándola así, como si fuera reventando en el setting de beat Tiempo, dame un ruido, jalaba luz acá para los pibes Habla, hermano, si me ayudas con la cuenta A la cuenta de 3, 2, 1 Basta, Jenko Fuerte ruido acá para Junta y Jenko, hermano